Ya lo hemos anunciado al inicio de este informativo, por primera vez en España una cadena de televisión emite en directo mediante la aplicación llamada Periscope. ¿Queremos innovar? Es uno de nuestros lemas. Hoy estrenamos sección tecnológica, se llama A3Tech, y lo hacemos con una prueba de esa nueva herramienta de Periscope que nos va a permitir interactuar con todos ustedes, en definitiva, estar más cerca. Van a ver en directo lo que está ocurriendo ahora mismo en uno de los lugares de la redacción donde hasta ahora hay más actividad. Conectamos con nuestra reportera 3.0, María Pérez Laya. Sí, porque llevamos dos días mostrándoles a través de Periscope qué es lo que ocurre en esta redacción, en esos efervescentes minutos previos al inicio del informativo. Y mientras lo hacemos, nuestros seguidores nos hacen preguntas. Y una de las cosas que más nos han pedido es que querían ver esto, qué es lo que está ocurriendo ahora mismo en nuestro control de realización. Y esto es lo que se está viendo ahora mismo en vivo desde nuestra cuenta. Pero vamos a intentar explicar un poco mejor qué es eso de Periscope. Dicen sus creadores que Periscope es lo más parecido a teletransportarse. Pero, ¿cómo? Pues cualquiera, desde cualquier lugar del mundo puede emitir en directo para que lo vean y lo comenten sus seguidores de Twitter. Solo necesita un teléfono y una conexión a Internet. Vamos a ver, por ejemplo, qué está ocurriendo ahora. ¿Para quién está emitiendo? Pues viajamos a París. Desde allí alguien nos da una vuelta en moto. Y viajamos también a la NBC en Rochester. Allí nos muestran cómo hacen en directo el informativo. Y ahí está, también. Es Juan Carlos Vélez, nuestro corresponsal en Londres, que está probando Periscope. O algo tan simple como lo que hace este adolescente inglés, emite, mientras hace los deberes. Y viajamos también a Madrid, a la redacción de Antena 3 Noticias. Porque también nosotros podemos mostrar al mundo lo que queramos. Yo hoy, por ejemplo, les enseño lo que sus ojos no ven durante el informativo. Esto es lo que ven los presentadores. Y eso es su truco, es el pronter, donde leen todo lo que dicen. Las posibilidades son infinitas. Nosotros, por ejemplo, ya lo estamos utilizando para mostrarles lo que ocurre unos minutos antes de cada informativo. Esto es Periscope, una manera de ver el mundo a través de los ojos de otro.